Desde pequeñito que llueve en puñales Respeto y trabajo por partes iguales No busco ser rico, pero te explico Si vas a dejaré señales Escapando de un mundo sin naves Aguantando siempre la presión Por mucho que vengan problemas y males Todo en esta vida tiene solución Hace tiempo salimos del barrio Estabas la carrera, trabajas a diario Pasas el juego detrás la moneda como en Super Mario Al final todo siempre es cuestión de actitud Si cada persona carga con su cruz Te pasas la vida poniéndote a dieta como un bandicoot Te das cuenta, todos son etapas Años atrás ya dejé los cubatas Criados en barna, entendidos de ratas Como Donald, mediendo la pata Y juntando centimos palatas Lo siento ese guía, hace tiempo se fue La vida castiga, golpea y machaca Pero cuando quieras te invito a un café Desde pequeñito que llueven puñales Respeto y trabajo por partes iguales No busco ser rico, pero te explico Si vas a dejaré señales Escapando de un mundo sin naves Aguantando siempre la presión Por mucho que vengan problemas y males Todo en esta vida tiene solución Desde pequeñito que llueven puñales Respeto y trabajo por partes iguales No busco ser rico, pero te explico si vas a dejar de señales Escapando de un mundo sin naves, aguantando siempre la presión Por mucho que vengan problemas y males, todo en esta vida tiene solución Hace tiempo salimos del cole, del recreo, del fútbol, los goles Por mucho que pasen los años sigo comentando con pole Interpreta y aprende tus roles, aprendimos a base de errores Por mucho que duelan los años, tiempos ya pasados fueron los mejores Haciendo castillos de arena, trabajo los míos, defiendo mis temas Por mucho que escribes llegaran problemas, tan solo respeta el curro de los demás Vivimos con miedos y penas, cuantos hay que cargan con cadenas Tan solo resiste, protege tus lemas, la vida es un chiste, sonríe y el tema Desde pequeñito que llueven puñales, respeto y trabajo por partes iguales No busco ser rico, pero te explico si vas a dejar de señales Escapando de un mundo sin naves, aguantando siempre la presión Por mucho que vengan problemas y males, todo en esta vida tiene solución Desde pequeñito que llueven puñales, respeto y trabajo por partes iguales No busco ser rico, pero te explico si vas a dejar de señales Escapando de un mundo sin naves, aguantando siempre la presión Por mucho que vengan problemas y males, todo en esta vida tiene solución